Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ante la actividad que ha tenido en los últimos días el Popo, las autoridades piden a los habitantes, sobre todo, ante todo, mantener la calma y seguir las indicaciones que se les den al pie de la letra. El secretario de Gobernación llamó a la población que vive en las zonas aledañas al volcán Popocatépetl para que se mantenga el pendiente de las indicaciones que emita la Dirección de Protección Civil. De acuerdo a la actividad que presenta el Coloso y pidió a los habitantes mantener la calma. Ensayaremos desplazamientos a sitios seguros, a sitios de reunión, la elaboración eventualmente y la disponibilidad de los albergues. Pero también llamó a que la población se mantenga en alerta en las siguientes horas. Aquí lo que es más importante para la población es estar muy atento a las indicaciones que existan por parte de la autoridad. Nosotros vamos a seguir monitoreando muy de cerca la actividad del volcán. Y explicó las acciones que ha tomado por el momento el gobierno federal. En este momento lo único que está ocurriendo es que estamos preparándonos para cualquier eventualidad y estamos monitoreando muy de cerca la actividad del volcán Popocatépetl. El funcionario advirtió que se cuenta con la suficiencia logística y presupuestal para enfrentar esta eventualidad. De gira por Morelos estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, quien afirmó que las rutas de evacuación se encuentran preparadas. El estado de Morelos está listo con sus rutas de evacuación transitables y en orden para atender a la población en caso de ser necesario. También precisó que se ha incrementado la vigilancia en los cinco municipios aledaños al volcán, como son Temuac, Zacualpan, Tetela, Ocuituco y Ecapixtla. Pero además se ha dispuesto de los 450 albergues con que cuenta Morelos. Con información de Pedro Tonantzin, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.